¡Papiche! ¡Hágale, papiche! ¡Hágale, papiche! ¡Hágale, papiche! ¡Hágale, papiche! ¡Hágale, mi amor, mi vida, mi cielo! ¡Pabaquero también! ¡Hágale! ¡Hágale después de un betón! ¡Hágalo que juega! 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 ¡Chérenlo ahí! ¡Papi, ¿cualó que te digo ahora si puede ir? ¡¿Qué, lo que es?! Ahí vio Ahí la pavaquera Y la comunidad Ahí vecino Una prenda en tele Que pochicho comenzó ¿Quién o no? ¡Que viva el paracínico Para la ventura! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva el paracínico Para la ventura! ¡Que viva! ¡Ay! ¿Qué tal? Tres veces que tres veces ¡Que viva el paracínico para la ventura! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Ahora acá! ¡Que viva el paracínico para la ventura! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el paracínico para la ventura! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Nada de canchaleza! ¡Nada de cuento! ¡Nada de más mentira! ¡No, no voy a decir Voy a estar con eso en el siguiente ¡Mañana ahora llegamos en la ventura! ¡Aaah! ¡Un poco de político! ¡A decirme siguiente, doctora Judí! ¡Que vienen a arreglar los problemas de la ventura! ¡Mentira! ¡Que el gobierno no ha hecho nada! ¡Pero los políticos quisieron por eso! ¡¿Quién sabe los políticos?! ¡Así que los políticos que los han elegido hace cuatro años! ¡Vienen con la misma canchaleta! ¡Allá ustedes partían de pendejos si les creen! ¡La madre para que les quiera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno! ¡Me tienen locos todos el día! ¡Por esa canchaleta! ¡Ay, Dios me va a gustar la piensa! ¡Por esa canchaleta! ¡Ay, me tienen locos todos el día! ¡Por esa canchaleta! ¡Fumando noche y fumando vida! ¡Por esa canchaleta! ¡Ay, a quién le va a gustar la cosa! ¡Por esa canchaleta! Muchas cantanetas, muchas mentiras, ya no más. Yo sí quiero felicitar a toda la gente de la entera. La verdad es que la gente hoy se tocó. ¿Para qué? Digo. La gente le tocó. Oiga, y quedaron 8 puntos de cierre con 1.500 puntos de cierre. Oiga, eso había cierre por todos lados. Gracias. Pero yo, no lo puedo. ¡Ay, vecina, vengan, vengan! ¿Qué pasó el pueblo, hombre, perciadora? No, hay nadie, chota. ¡Ay! Eso lo pagó el pueblo cívico. Ese cuerpo que andan, que los señores del pueblo cívico están buscando plata, son mentiras.